Será un gusto escuchar en unos minutos a quien está al frente de la Fundación Sentir Común, a Mario Ríos, con quien compartimos en junio pasado en Bogotá, en el foro que tú mencionabas, Imaginar el Futuro desde el Sur, con una participación también muy relevante del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. Una iniciativa que apuntó principalmente a instalar una escena pública que asumiera los principales desafíos que tenemos en nuestra región. Estoy con un problema en la cámara, como puedes ver. Sí, sí, te escuchamos perfecto igual. Si quieres, hacemos, a ver, desconectamos solo un segundito para ver si podemos arreglar esa dificultad, pero te escuchamos a la perfección. Mientras tanto, estamos viendo ahí parte de lo que fue ese foro, Imaginar el Futuro desde el Sur, y ahí te vemos nuevamente de manera sincrónica. Bueno, debo confesar de que la cámara debe estar cansada por 198 programas, y que particularmente vayan a streamchar en el programa que estamos para esto. Tendremos que arreglarla, porque en los otros programas aparentemente no estaría fallando. Bueno, no importa. Vamos a buscar la solución ahí para el desgaste a los 198, y aparte ya es hora para renovar la cámara, claro. Quizás sí, quizás sea el momento. Pero bueno, retomemos lo que estaba planteando, ¿verdad?, de esta iniciativa que apuntó a instalar una escena pública que asumiera justamente los principales desafíos que estamos atravesando en nuestra época en materia del fortalecimiento de la democracia, de la igualdad de oportunidades, de la justicia social, de la paz, de la transición energética y la convivencia en espacios plurales, como decimos siempre, libres de racismo, xenofobia, clasismo, machismo, o cualquier otra forma de discriminación. En definitiva, en una alianza estratégica trabajando junto a lo que son los principios fundacionales de CLACSO y que llevamos adelante en todas nuestras acciones. Tenemos que recordar que este año, en el marco justamente del proyecto de cooperación Ciudades Sin Miedo, diálogos entre América Latina y el Caribe, que llevamos adelante entre CLACSO y la Fundación Sentir Común de Cataluña, hemos trabajado en un informe que estuvo a cargo de nuestro querido René Ramírez, que fue además coordinador, ¿verdad?, del Eje de Ciencia, Tecnología e Innovación en la última CRES de la UNESCO, y también fue en su momento Ministro de Educación Superior en el Ecuador, estoy hablando de René Ramírez. Bueno, este informe que coordinó René junto a otros autores y autoras, denominado Debates sobre Democracia e Igualdad, estaba justamente destinado a estudiar estas dinámicas económicas, sociales y políticas que se están produciendo en este momento de cambio, de cambio de paradigma y cuyo análisis es necesario para poder entender hacia dónde se van encaminando estas sociedades que habitamos cotidianamente. Pensemos, repasemos brevemente los títulos de los capítulos para entender la importancia de ese análisis y de ese debate, insisto, que elaboramos conjuntamente entre CLACSO y la Fundación Sentir Común, ¿verdad? Por ejemplo, crisis del capitalismo, democracia asediada y resistencias creativas en los ciclos largos políticos, económicos y sociales en América Latina y el Caribe, o la democracia en disputa entre el asedio y la emancipación, o redistribución antidemocrática, la ideología como anticiclo, Colombia, ese nudo ciego latinoamericano, y a manera de epílogo, democracia para la vida, democracia para la paz, democracia para la vida, democracia para la paz como vacuna del narcoliberalismo autoritario. Creo que son muy sugestivos como para que, bueno, se vea por dónde transitan estas preocupaciones. Además, en la introducción del informe, se plantea que una de las grandes características de nuestro tiempo es que justamente vivimos en sociedades cada vez más desiguales. El tema de las desigualdades, una vez más, como la característica estructural e histórica de nuestra región. Esta desigualdad atenta, sobre todo, contra la cohesión social, llegando a desmembrar aquellas comunidades en las que impacta con mayor fuerza, con profundos efectos sociales, políticos y, por supuesto, también económicos. Se sigue avanzando en este informe coordinado por René Ramírez sobre la destrucción social que provoca esta desigualdad, generando desinterés, desinterés, por ejemplo, por la política, generando fragmentación identitaria y, especialmente, un aumento de la polarización que da lugares a opciones reaccionarias capaces de cuestionar los fundamentos mismos de los sistemas democráticos en los que vivimos. Ante ello, el informe también indaga en cómo se produce la disputa política entre opciones progresistas y opciones conservadoras en un momento de ascenso de las tendencias autoritarias en todo el planeta, de la que, por supuesto, nuestra región latinoamericana y caribeña no es ajena. En ese marco, es bueno recordar que a fines de abril de este año en Brasil también estuvimos organizando, en este caso, junto a la Universidad Federal de Río de Janeiro, el foro, las nuevas dinámicas de las relaciones sur-sur y los desafíos de la integración latinoamericana, tema que hemos abordado también aquí en Infoclaxo de manera recurrente. En este foro de las nuevas dinámicas de las relaciones sur-sur y los desafíos de la integración latinoamericana, participaron importantísimos y destacadísimos académicos y académicas e integrantes de la sociedad civil, de organizaciones sociales, y se abordaron temas absolutamente esenciales como la cooperación académica internacional y las relaciones sur-sur, el nuevo sistema mundial, los nuevos rumbos de la economía mundial y el papel del sur global, los BRICS y la nueva dinámica de las relaciones sur-sur y norte-sur, la nueva arquitectura financiera global regional en la infraestructura para la integración, la agenda estratégica de la integración latinoamericana, la crisis climática, transición energética y la geopolítica de los recursos naturales, la ciencia, la tecnología, la innovación, la industrialización, desafíos y nuevas fronteras. Allí, en el marco de ese foro, tuve la oportunidad de plantear la inquietud de que la integración latinoamericana y caribeña sigue siendo hoy una materia pendiente en nuestra región, lo que es perjudicial en términos de desarrollo y en términos de la posibilidad de potenciar las distintas dimensiones que hacen al bienestar colectivo. Por supuesto al individual también, pero a la sumatoria de esos bienestares individuales que nos dan el bienestar colectivo. Si hay algo que puede cambiar el tablero en este momento, y me refiero al tablero desde el punto de vista de Nuestra América, pero también del tablero geopolítico, es la integración latinoamericana y caribeña, es la integración de Nuestra América por el gran potencial que tiene tanto a nivel político, cultural, económico y por supuesto por sus recursos naturales estratégicos. Y esto es algo que creo que es reconocido a nivel internacional. América Latina y el Caribe, como sabemos, tienen una vasta riqueza en materia de recursos naturales, incluyendo minerales, petróleo, gas y una biodiversidad única que la posiciona como una región de gran interés estratégico a nivel global. Y quienes la habitamos tenemos que ser conscientes de esto. Una región, como decía, de gran interés a nivel global que a lo que se suma la diversidad cultural y la riqueza histórica de nuestra región que le añaden un valor y una dimensión significativa haciendo de la integración un potencial transformador para el equilibrio, para la búsqueda de ese equilibrio a nivel geopolítico, a nivel de lo que puede llamarse el poder mundial. Nuestros países, lo sabemos, son interdependientes. Cada vez más pensar soluciones alternativas, salidas a las múltiples crisis que nos afectan de manera individual, bueno, es imposible. Es imposible a nivel de nosotros, los sujetos, las personas, pero es imposible también a nivel de cada una de nuestras unidades políticas, de nuestras naciones. Por ello, es cada vez más importante la cooperación regional y más ampliamente la cooperación del sur global, que debe plantearse a distintos niveles. A nivel de los estados, por supuesto, a nivel de los organismos internacionales, pero también a nivel de las instituciones y las organizaciones académicas, como CLACSO, y donde justamente CLACSO, creemos, tiene un papel protagónico con su programa Sur Sur sobre la base de avanzar hacia los objetivos del desarrollo en principios de solidaridad, equidad, intercambio, horizontalidad en nuestros países y sobre la premisa de la interdependencia y la lógica de conexión y no de separación de los distintos países que... Como ves, estoy otra vez intentando solucionar nuestra cámara, pero seguimos porque no hay ningún problema, aunque sea... Igualmente te estábamos escuchando por eso perfectamente. Estábamos igualmente viendo la imagen de este foro que tú recién nos estás contando y vamos viendo diferentes momentos de lo que fue la realización de este foro. Y la pantalla en principio está en negro, así que te podemos seguir escuchando mientras vemos si se puede resolver. Ahí estás de vuelta, ahí estás de vuelta. Sí, así es. He aprendido algunos trucos en 198 sesiones de cómo manejar los secretos que están detrás de cámara. Pero sigamos. Estábamos bien, vale, vale, te escuchamos. Porque creo que es importante darle continuidad a esta reflexión. Bueno, decía entonces sobre la premisa de esta independencia. Y es justamente en ese contexto donde Claxo tiene un papel protagónico con nuestro programa Sur Sur. Y aquí quiero ser muy insistente, ¿verdad? Sobre la idea de avanzar a esos objetivos de desarrollo con los principios de solidaridad, de intercambio, de horizontalidad entre nuestros países, pero también de horizontalidad en los vínculos con las organizaciones que cooperan, que trabajan, que son socios estratégicos de Claxo. Y sobre la premisa, como decía antes, de la interdependencia. Este programa que desarrollamos en Claxo busca no solo compartir recursos y conocimientos, sino también construir un marco de cooperación basado en la equidad y el respeto mutuo rompiendo con los moldes de la cooperación vertical y asimétrica que en otros momentos históricos han prevalecido. Es desde allí que construimos la cooperación. Es desde allí que trabajamos con esta idea del Sur global. Obviamente, desde Claxo, el fundamento de estas cooperaciones es compartir conocimientos, es compartir la realización de distintos programas en los campos de la formación, de la investigación, de las publicaciones, de la comunicación y un largo etcétera. Estas actividades son esenciales para crear esa base de conocimiento común y para fortalecer las capacidades locales, permitiendo a los países del Sur global enfrentar sus desafíos con mayor eficacia y con mayor autonomía. Tenemos allí un ejemplo concreto, muchos, pero en realidad un ejemplo concreto que también es el desarrollo del FOLEC, de nuestro Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, donde se busca establecer criterios de evaluación adaptados a las realidades y a las necesidades de los contextos del Sur global, promoviendo una ciencia más inclusiva y relevante y comprometida con nuestras sociedades. Entonces, en este desafío que estamos tratando con varios socios, con varias, digamos, instituciones que cooperan con Claxo en este sentido, ya por supuesto está la participación de los países del Sur global. Por ejemplo, el trabajo codo a codo con el Consejo Africano de Ciencias Sociales, con el Consejo Árabe de Ciencias Sociales y también con la Academia China de Ciencias Sociales, así como apoyo desde la India y desde otras zonas del Sur global. Esa es la concepción que tenemos en Claxo de trabajo en torno a esta idea de la cooperación Sur-Sur, ¿verdad? La colaboración con estas organizaciones nos permite ir ampliando esa red de cooperación, enriqueciendo el intercambio de conocimiento, de experiencias y fortaleciendo las alianzas estratégicas que nos permitan impulsar ese desarrollo conjunto. Insisto, América Latina, por su posición geopolítica, por sus recursos estratégicos, por su diversidad cultural, tiene un papel crucial en la redefinición del Sur global. Y una integración efectiva de la región no solo fortalecería su capacidad de negociación en el ámbito internacional, sino también promovería un desarrollo más sostenible e inclusivo para todos y todas y para todas las regiones. La región tiene el potencial de convertirse en un líder en iniciativas globales, especialmente en los temas que ya he mencionado, transiciones, sostenibilidad ambiental, justicia social, innovación, adaptada a los contextos locales. Por eso han sido tan importantes estos dos encuentros que mencioné, tanto el de Bogotá como el que ocurrió en Río de Janeiro, basado más específicamente en lo Sur-Sur y en los desafíos de la integración latinoamericana, para poder discutir y reflexionar sobre estos desafíos comunes, pero también para planificar las acciones concretas y establecer los compromisos que nos permitan avanzar en esta dirección. Y como decimos siempre, todo esto ha marcado en nuestro proyecto estratégico más amplio, que es el de plataformas para el diálogo social, plataformas que, por supuesto, priorizan los ejes fundamentales para América Latina y el Caribe, pero se extienden mucho más allá. Tienen una vocación de sur global, digamoslos de esa manera. En síntesis, entonces, digamos, estos temas que estamos colocando sobre la mesa no son solo una aspiración deseable, sino una necesidad estratégica para nuestra región hoy en día, en la búsqueda de ese bienestar colectivo para nuestros pueblos, para todos y todas quienes habitamos esta región. La región tiene el potencial en estos momentos de convertirse en una región líder a nivel del sur global en múltiples dimensiones. Y la cooperación y la solidaridad serán los fundamentos para poder avanzar y alcanzar estos objetivos. Ahí, Karina, te escuchábamos con mucha atención mientras te estaba escuchando, pensaba en la importancia multitemática de las relaciones sur-sur, porque pensaba que importante también, por ejemplo, es en ciencia abierta, pensar en dinámicas sur-sur para pensar en las dinámicas de investigación, de avance científico, que también son centrales que se piensen desde esta parte del mundo, con las particularidades que tiene esta parte del mundo, ¿no? Absolutamente, por eso lo coloco siempre estos ejes de reflexión en el marco de ese proyecto más amplio que tenemos, que son las plataformas para el diálogo social, donde esa reflexión en torno, en primer lugar, al conocimiento como bien común, a la ciencia abierta, y por lo tanto a los resultados de ese conocimiento para todos y para todas, son fundamentales para poder avanzar y por eso defendemos con tanta fuerza desde esta región del mundo el avance, no solamente en los diagnósticos, sino en la transformación de las prácticas científicas que una vez más, o muchas veces, y lo discutimos la semana pasada con el programa de inteligencia artificial, nos quieren posicionar en el lugar que no es el lugar que le corresponde a una región como América Latina y el Caribe con el potencial que tiene. Carina, ahí estamos viendo parte de los materiales de lo que fue el encuentro en Brasil, también veíamos los materiales de lo que fue el foro en Bogotá, Colombia, en junio, así que mucho material como para poder ir viendo a la gente que le interese, ahí ven directamente, está todo subido en el YouTube de Claxo, y van a poder ver y disfrutar cada uno de estos materiales, que es una forma como de expandir lo que tú nos dices acá, y ya que nombraste lo de inteligencia artificial, que por suerte está yendo muy bien, así que también, decirle a la gente, se encuentra también el programa, los recortes de cada una de las columnas de lo que fue el programa de la semana pasada, que es verdad, es interesante esto, porque tú vas hablando y se van entrelazando las temáticas, digo, están todas muy conectadas en este sentido, y eso es lo que hace también potente tu diálogo y tu referencia semana a semana. Sí, gracias Gustavo por eso, y bueno, otra vez, reconocer estos dos espacios que fueron muy importantes, el de Bogotá con Sentir Común, el de Río de Janeiro, junto a nuestros GTs, y bueno, y a muchas personas que estamos viendo allí en imagen que hicieron posible, entre otras, y quizás cometiendo alguna injusticia, al olvidarme de ser imposible nombrarles a todos y todas, pero quiero destacar el excelente papel de Mónica Bruckman, a quien vemos allí, que por supuesto fue, bueno, fundamental para que pudiéramos llevar adelante este foro que mencionaba en Río de Janeiro. Así que, bueno, seguimos rumbo a los 200 programas, con Cámara Nueva, esperamos. Sí, así es, puede ser una de las sorpresas, sí, ahí Eric, mirá, Eric, ya está blanqueado lo de la Cámara Nueva, bueno, ahí está el productor anotando todas las cosas. Karina, un placer, como siempre, muchísimas gracias por situarnos, por posicionar la temática para ahí en más, seguir avanzando y seguir reflexionando y seguir pensando sobre estos temas tan centrales. Hasta el próximo miércoles. Fantástico, nos vemos entonces el próximo miércoles, queda la imagen congelada para que quede el compromiso de la Cámara Nueva para los 200 programas. Eric, toma nota, por favor. Gracias, Karina, un abrazo. Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, aquí con nosotros, con reflexiones muy necesarias para pensar esto, y me quedo con esto de lo multitemático que planteaba Karina, donde digo, habla de las relaciones sur-sur, de la potencia sur-sur, y cómo se bifurca a decenas de cientos de temas que permite interpretar un poco lo que sucede, y la necesidad de pensarnos desde el sur también. Y de ahí esto de cómo imaginar el futuro desde el sur. Bueno, nosotros separamos muy brevemente y ya nos zambullimos de lleno, nos metemos, nos involucramos aún más en lo que sucedía el 14 de junio pasado en la Biblioteca Nacional de Bogotá.